Ustedes de qué me pueden roncar a mí, de qué, la máquina del sonido Ando acechoso como fierro pa' la vueltita, para medirse conmigo pónganse listas Que yo soy el que la llevo cabrón, no la tengo invicta, me dicen el hábil y yo soy yo en la calle Controlo, plomo, 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 porque en la calle la controlo Ando acechoso como fierro pa' la vueltita, para medirse conmigo pónganse listas Que yo soy el que la llevo cabrón, no la tengo invicta, me dicen el hábil y yo soy yo la pinta Patamea como pinte te encontramos, estamos redes aquí toditos meten mano Tú la veas seca para mí, tú eres un gusano, el flow de calle propio nunca le bajamos Pero nunca le bajamos El flow de calle propio nunca le bajamos Porque en la calle la controlo, plomo, 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 porque en la calle la controlo Porque en la calle la controlo, plomo, 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 plomo y eso es lo que a usted le duele Sigo tranquilo yo buscándome los verdes Mi bolsillo está obeso, se parece al Godovene Y estoy llorando porque me ves en la tele Quieres llevar conmigo, acá chis, no hay video Nubes de la frontez, espero que nunca suene feo Dejen de estar roncando con ese trucho más feo Y como dijo Jesper, estoy curado de los Mateos Rrr, rrr, 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 curado de los Mateos Como dijo Jesper, estoy curado de los Mateos La calle la controlo, lomo, 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 lomo Porque en la calle la controlo, lomo, 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 lomo Porque en la calle la controlo, lomo, 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 lomo Porque en la calle la controlo, lomo, 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 lomo Jajaja Jajaja ¿Ustedes de qué me pueden roncar a mi? ¿De qué? Jajajaja Dímelo Chris, dímelo Willow La máquina del sonido Dímelo Mike Dímelo Willow Cuatro Torres Visual Ustedes saben quienes somos Jajaja 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 Gracias.